¡Gol de Samu! Va a llegar el primer gol para el conjunto visitante en ese error, en la salida de balón del mismo Jaime Ramos. Recupera la pelota al Jerez, monta un contragolpe de los que el Samu está buscando. Llega el primero para el conjunto local. Ahí estábamos viendo la repetición. ¡Qué bien la puso Jaime Ramos al segundo palo! Que es Jorge con fuerza hacia la derecha para Pablo. Cae Jorge, no pita nada. ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡De Pablo! ¡Jerez, Deportivo, Fútbol, Fluto, Jotan y Mauto! ¡Dos! ¡Zambú, Pinatar, cero, Ezequiel! Y de nuevo, Juanma, de nuevo llegó ese segundo gol a cabo de una jugada de contragolpe. Un ataque rápido con el conjunto de helicistas y que pone brecha por medio, Juanma, ya en el marcador. Ahora Germán que apareció en este a la izquierda. Atención a Germán que se va de su marca. Germán que le viene. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡De Germán! ¡Germán que hace el tercero Ezequiel! Y a la tercera, Juanma, a la tercera, a la vencida, a la tercera que tiene Germán extensiva para adentro. Se lo merece el chaval que está llegando una temporada no muy acertada con el gol, pero se lo merece porque recordamos que era uno de nuestros killers en temporadas anteriores. Sí, tocado, tocado en este tramo final y cuidado, Juanma. Pues ahí está Pablo, que te hace diagonal para el killer. ¡Para el killer, Joselu! ¡Ratatata, Joselu! ¡Que hace el cuarto en el Polideportivo! ¡Ruiz Mateos! ¡Geret Deportivo! ¡Fútbol Club Toyotan y Mauton! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Zambú Pinatar! ¡Cero Ezequiel! Ahí también lo hacía Pablo. Quiere mover ese balón por dentro y lo mete. Pues lo ha metido Carlos Maso. El jugador con camiseta de portero. Jugador que recorta distancia para la zaga de Murcia. Metió Carlos. Hizo el uno. La quiere bajar Jaime y la baja. Atención para Joselu. ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol de Joselu! ¡Ratatata, Joselu! ¡El killer, el pistolero, el que no hace amigos en el área Ezequiel! Y lo que estábamos hablando antes, el tándem que han encontrado este conjunto azulino con José Luis Jaime Ramos, que de nuevo son los protagonistas de un gol a favor del conjunto hereditista y que ahora sí le pone brecha otra vez por medio. Segunda fase de los pupilos de Jesús Azurmendi cuando juega Carlos Maso con el intento y gol. ¡Qué suerte! Salió rebotado ese balón que se le envenenó a Antonio Gil. Le pegó Carlos Maso el balón que golpeó. Lo vamos a ver repetido. Ahí está la jugada, como mete la diagonal, el balón golpea, disparo de Carlos Maso que golpea en la pierna de Alex del Amor, se envenena esa pelota. El Jerez le pega a Jorge, bien Antonio bajo palo, atención Antonio. ¡Y gol, 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 gol! ¡Marcó Antonio Gil! ¡El guardameta del Jerez! ¡Que se une a la fiesta goleadora! ¡Jerez, Deportivo, Fútbol Club Toyotan y Mouto 6, Zambupi Natar 2, Ezequiel! ¡Jerez, Concelu, apretando el balón para Antoñito! ¡Antoñito! ¡Y gol, 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 gol! ¡Gol del Capi! ¡Gol de Antoñito! ¡Jerez, Deportivo, Fútbol Club Toyotan y Mouto 7, Zambupi Natar 2, Ezequiel! Sí, y lo decía antes, que sabía que iba a llegar los bajoles del conjunto local. Está pagando muy caros los errores ahora mismo el conjunto visitante del Zambupi Natar. ¡Que así se lo hace ver en recompensa cuando otro gol ahora de Cristian! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Marcó Cristian! ¡El octavo! ¡Jerez, Deportivo, Fútbol Club Toyotan y Mouto 8, Zambupi Natar 2, el Jerez haciendo sangre Ezequiel! Estuvo más listo ahora Jorge, que se saca el disparo y gol. Pues se le metió el balón ahí entre las piernas al bueno de Antonio Giles. Ese disparo de Jorge para hacer el tercero y acortar un poco las distancias en el marcador. Jerez, Deportivo, Fútbol Club Toyotan y Mouto 8, Zambupi Natar 3, marcó Jorge Ezequiel. Cuando ambos conjuntos ya dan por finalizado el encuentro, no quieren que se juegue ya lo que resta de partidos. Saludándose, ya hemos escuchado ya de fondo que ha sonado la bocina, bocina que pone fin a este encuentro de la jornada.